Nuestra posición es bien clara, queremos la máxima presencialidad posible, sobre todo en los ámbitos de menor edad. Es fundamental la socialización, es fundamental que los niños y las niñas estén con niños y niñas. Y eso lo tenemos que hacer posible con las máximas garantías de seguridad, encapsulando en lo posible también el riesgo. ¿Qué va a pasar de aquí al principio de curso? Pues de eso vamos a estar absolutamente pendientes y vamos a actuar en consecuencia, porque el escenario previsto y el acuerdo previsto tiene distintas posibilidades y en función de cómo avance la pandemia tendremos que evolucionar. En principio, esta no es una cuestión que esté encima de la mesa en estos momentos. La evolución de la pandemia también indica que, desde luego, puede y va a haber brotes y puede haber problemas en algún centro determinado, pero creo que lo he explicado anteriormente, riesgo cero no existe y, además, la no presencialidad, sobre todo en el ámbito de la educación primaria y preescolar, tiene también efectos negativos para la sociabilidad y para la propia educación de los niños y las niñas. Por tanto, tenemos que hacer posible que haya seguridad en las aulas y, al mismo tiempo, que puedan haber presencialidad. En estos momentos, los protocolos que se han desarrollado y los acuerdos que se han llegado a través del foro de la educación de la Comunidad Valenciana tienden a poder garantizar esta situación. Pero ya digo, si alguien piensa que se puede garantizar al 100% que no va a haber ningún contagio en ningún colegio, pues eso no se puede garantizar, no se podrá garantizar nunca ni en ningún centro hospitalario, ni en la universidad, ni en ningún ámbito. Pero lo que hay que hacer es todo lo humanamente posible para que haya el menor riesgo posible para niños y niñas y para los profesores y las profesoras.